¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con Carlos Soler para que nos traiga su once de favoritos. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Has podido dormir esta noche preparando el once? Bueno, la verdad que me ha costado bastante. Me ha costado bastante porque hay muchas posiciones en las que hay muy buenos jugadores. Y bueno, mi equipo al final son jugadores de los que yo tengo uso de razón. Desde que yo, desde que tengo nueve, diez, once años, a partir de ahí está basado mi once. Pome para empezar, uno o dos que te haya hecho especialmente daño o te haya dolido dejarlos fuera. Pero cuando uno hace un once, hay algunos que dices... ¿Te lo digo antes de decirte el once o te lo digo cuando llegue a la posición? Venga, dime en la posición. Va, perfecto, perfecto. ¿Qué esquema me traes? Juego 4-3-3. Tengo un 4-3. ¿Bajo palos? Bueno, bajo palos Casillas. Porque Alex es de mi generación. A menos es el portero de referencia español y hemos ganado Eurocopa. Un día de la Eurocopa creo que no hay mucho más que decir. Además, alguien con una estrella especial, además, en momentos importantes. No sé si tú te acordarás de esa final de Copa de Europa del Madrid, en la cual él empieza de suplente. Era César, que lo tenéis muy cerca ahora en Valencia del titular. Tiene que entrar Iker por circunstancias y el tipo saca dos paradas ahí. Iker era un tío que era buenísimo, pero es que además tenía esa estrella en los momentos clave. Impresionante, Iker, claro que sí. Sí, yo lo he puesto, es verdad, esa final que me dices, yo creo que tengo dos o tres años. Entonces, no la recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que esas paradas la recuerdo. Totalmente. Esa selección sale él, pero muy joven. Y bueno, la verdad que luego ganan la Champions. Y a partir de ahí Casillas va a ser lo que ha sido. Línea de cuatro. Luego tengo lateral derecho, he puesto a Dani Alves, porque lo recuerdo mucho de la época que estuvo en el Barcelona. Un atacante brutal, mejor atacante que defensor, pero bueno, al final mi equipo tiene el balón. Creo que va a tener el balón. Por el otro campo que tengo, va a tener el balón. A ver, muy bien. Bueno, al final me he elegido a Dani Alves porque es el que me he fijado y más me gusta. Totalmente, un cañonero, era un media punta, vestido de lateral derecho totalmente. Pareja y a centrales, a ver, ¿jugones los dos o cómo? No, he puesto Piqué Puyol. Porque, bueno, al hilo de lo de Casillas y la Eurocopa 2008-2010, creo que Piqué Puyol han sido una pareja a la selección brutal y a la selección de Barcelona. Pero sobre todo yo me fijo en esa época en la selección en que ganamos esos tres torneos. He tenido la suerte de poder ser, o sea, poder sentirlo, ¿no? Porque al final si hubiera sido con tres, cuatro o cinco años, ya tenía una edad, ya sabía lo que era el fútbol. Y, bueno, la verdad que me han marcado mucho estos dos jugadores. Es verdad que en esta posición también podría poner a Sergio Ramos, que ha sido muy importante también para la selección española y para este país. Pero, bueno, Puyol es que yo recuerdo que lo daba todo por cada balón, que luchaba, peleaba. Es verdad que con balón no es lo mismo que Piqué, pero, bueno, la verdad que Puyol es un central que me gustaba mucho por esa garra que tenía. Y qué gran virtud es, Carlos, cuando se habla de talento, para mí el principal talento es saber cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos y actuar. O sea, más talento que ese no existe. Y Puyol seguramente, que el tipo no descansaba ni durmiendo, es que además del carácter y garra que dices, es que tenía a todo el mundo enfilado, ¿no? Y era imposible relajarte porque veías a Puyol ahí dando instrucciones, por lo tanto, me gusta. ¿Y en la izquierda? ¿Otro lateral largo también? En la izquierda he puesto a Jordi, Jordi Alba. Jordi Alba, pues, bueno, al final estuvo aquí en el Valencia. Marchó al... Bueno, no sé si fue el verano este que hizo la Eurocopa que se salió. 2012. 2012, sí, ya ahí había salido el Valencia o estaba a punto de salir al Barcelona. Pero, bueno, recuerdo esa Eurocopa muy bien. Recuerdo que él venía jugando de banda izquierda y pasó y se recicló, ¿no? Como muchos extremos han hecho, al final han jugado de laterales. Y la verdad que Jordi lo ha hecho muy bien. Luego también, pues, personalmente, alguna vez que tuve la oportunidad de ir con la selección, pues, me trató muy bien. Muy buena persona y, bueno, futbolísticamente, pues, sí. ¿Qué te voy a decir? Me has prometido un centro del campo muy jugón, con tres en el centro del campo. No me defraudes ahora, ¿eh? Demasiado, demasiado. Aquí es donde he sacrificado a un jugador muy importante. He puesto, delante de la defensa, he puesto a Pirlo. Bueno, en el final, Pirlo a mí me encanta por la elegancia que tenía jugando. Jugaba muy tranquilo. Este es uno de los jugadores que yo, de pequeño, bueno, de pequeño, cuando tenía 15, 16 años, que empezaba a jugar en el medio. Me veía mucho en YouTube. Es uno de los jugadores del que intenta aprender muchísimo. Esa parte que tiene para ese desplazamiento en largo. No sé. La verdad que... Y yo lo cogí ya mayor, realmente. La verdad que, Pirlo, pues, llevaba mucho tiempo ya jugando. Bueno, pero recuerdo, creo que fue la Eurocopa 2012, que llegaron a la final. En España. Ya era mayor, un poquito mayor, que ya era casi su último torneo así importante. Que hizo un torneazo, el gol este de Alemania. La tranquilidad que hay que tener para hacer eso es increíble. Sí, espectacular. ¿Interiores? Espera, ahí he sacrificado Busquets. ¿Vale? Porque, bueno, es verdad que Busquets es un perfil más defensivo que Pirlo y quizá podría entrar ahí. Pero bueno, me encanta por Pirlo, por sacar un poco... Estaba metiendo muchos españoles para... Muy bien. Sacar un poco. Para variar. ¿Interiores? Interiores he puesto dos españoles, he puesto Iniesta y Silva. Al final, bueno, Iniesta tiene que estar sí o sí por todo lo que representa para todos, por lo que ha sido, por lo que es, lo buena persona que... No lo conozco personalmente, pero vamos, toda la gente que lo conoce y que habla de él, él se sabe cómo es, sencillo, de pueblo, súper tranquilo. Hace poco me vi el documental que sacó y, bueno, la verdad que se aprenden cosas. Y creo que no hay nada más que decir de Iniesta. Bueno, y encima de Iniesta, más allá de todo lo que has dicho, que es muchísimo, marca el gol más importante en la historia de España. Cuando lo celebra, ¿se acuerda de Jarque, de su amigo, que había perdido la vida? Y eso creo que dice mucho, porque en un momento de tanta explosión individual como es, digamos, inflarte el ego, de que soy el que ha marcado el gol más importante en la historia de un país, en la final de una Copa del Mundo, en la prórroga, y te vas a acordar justamente de eso, ¿no? Por tanto, hay mucho mérito por él. Y David Silva, ¿no? No sé si fantaseas con estar con él pronto, ¿no? Se está diciendo mucho por ahí. No te quiero meter en ningún jardín, pero, vamos, sería la leche, me imagino. Sí, sí, algo he escuchado, pero, bueno, sí que sería... Sería brutal, porque es un jugador que me encanta. Y cuando yo estaba en la Academia de Valencia, él estaba en el primer equipo y me fijaba muchísimo. Sobre todo en la época que yo, como te digo, empecé a jugar un poquito más más de media punta en Caete. Al final es un jugador que tuvo esa capa que se tuvo que ir cedido a... No sé si a Leibar y al Celta. A Leibar. Eso también, ¿no? Y, bueno, tuvo ahí esa etapa que luego volvió y, bueno, brilló aquí en el Valencia. Brilló en la selección y ahora lleva 10 años en Inglaterra, que es capitán, que es probablemente uno de los jugadores más importantes en la historia del City. Totalmente. Y eso no lo hace cualquiera y, bueno, ahora que es un jugador increíble con una calidad enorme. Bueno, en ese centro de campo, como nunca la vas a perder, digamos que no es tan exigido para defender, ¿no? Digamos que es el argumento que me traes para ponerlo. Y arriba, ¿qué me traes? Tres delanteros. Aquí también, bueno, me había dejado a Xavi Hernández. Vale. Era otro jugador que, bueno, que no se la podías quitar. Por lo menos lo que yo veía en la tele no se la podías quitar. Y era un jugador increíble. Y luego arriba, pues mira, vengo con Messi por la derecha. Creo que lo que yo he visto, para mí, es el mejor jugador que yo he visto. Por la tele, como jugando contra él, como, vamos, creo que es el mejor jugador que yo he visto. Y creo que no hay nada más que comentar de Leo. Luego, por la izquierda, he puesto a Ronaldinho. Ronaldinho que me acuerdo muchísimo de su etapa que estuvo aquí en España. Tuvo dos o tres años que... Volaba, ¿eh? Creo que era el mejor jugador del mundo. Balón de oro. Bueno, la verdad que, además, con esa sonrisa que siempre tenía, que le daba igual todo. Parecía que le daba todo igual. Y además que el tío conseguía ser efectivo y dar... O sea, lo que hacía, lo hacía por el bien del espectáculo. Es decir, nunca sabías. Así como Messi, que estoy de acuerdo contigo. Más o menos tú ya intuyes qué es lo que va a hacer, pero te la clava igual. Porque es que no hay manera de entrenarles. Ronaldinho tiraba tres sombreros, pasaba por detrás. Te hacía la espaldilla de medio del campo. Pero todo eso lo hacía como recurso, ¿no? Y especialmente tanto en Liga como en Champions. Grandes exhibiciones del brasileño. Lástima, ¿no? De otras cuestiones que no le han dado seguramente más años en la élite. Y en punta de ataque, ¿killer? El killer he puesto a David Villa. David Villa, bueno, al final es el jugador más referencia que yo he tenido desde que empecé a jugar a fútbol. El año que yo entré en el Valencia, él entraba, él fue fichado por el Valencia a Zaragoza. Y, bueno, al final es... En el Valencia fue increíble. Metió muchísimos goles. Esa pillería que tenía para no caer fuera de juego. ¿Qué tal va? La verdad que yo también me fijaba. Es uno de los que también me veía vídeos en YouTube para aprender. Me fijaba muchísimo en él. En la selección, todo lo que ha hecho. Máximo goleador de la historia nacional. En el Barça ganó la Champions. Luego fue al Atlético de Madrid ganó la Liga. Bueno, al final Saido se fue a Estados Unidos y seguía metiendo goles. Además, brutal con Villa porque marca goles jugando arriba. En el Barça se tiene que sacrificar un poco por ese estilo que tenía el equipo culé. De irse a una banda, lo sigue haciendo. Se va al Atlético de Madrid en una especie de venta rarísima. Porque el Barça se quería liberar de su ficha. Y llega el tío y gana títulos con el Atlético de Madrid. Por lo tanto, un jugadorazo que ya es historia de España. ¿Te has dejado a alguien arriba que hubieras querido meter o no? ¿Os tenías claros estos? Bueno, no. En Villa era claro, sí o sí. Porque sí, porque tenía que ser. Aparte de lo que yo he podido sentir hacia él por todos los años que ha estado en Valencia y todo lo que ha dado a Valencia. Bueno, también personalmente estuve en Nueva York viendo un partido suyo y yo hablando con él y la verdad que es muy buena persona y muy cordial y muy buena persona. Y tenía que estar. Y luego, precisamente por los méritos que ha tenido, que son muchísimos. Y sí que es verdad que quizá los dos que me he podido dejar en el medio campo como interior podía haber puesto a Kaká. Porque recuerdo dos o tres años de recuerdos suyos en el Milán increíbles, que fue balón de oro, creo recordar. Y luego es verdad que luego fichó por el Madrid y tuvo problemas de lesiones y tal que no le permitieron ser lo que era. Pero me parecía un jugador con una potencia increíble cuando la cercada que tenía era brutal. Luego también, pues bueno, Cristiano Ronaldo al final me lo he tenido que dejar fuera. Creo que tengo a Messi y a Ronaldinho que son fantasía. Es otra cosa. Y creo que poco más. Ni tan mal. Ni tan mal el once de favoritos de Carlos Solero. Oye, Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias también por amerizar un poco, por aparecer en iniciativas solidarias en situaciones tan complicadas. Ya sea a través de videojuegos, ya sea en campañas para intentar hacer más a menos este tiempo. Así que se agradece también que gente que no tiene por qué hacerlo lo haga. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo y mucho éxito de cara a este tramo final. Si es que, como parece, se acaba finiquitando la temporada. Muchas gracias. Un abrazo. Vosotros ya sabéis, suscripción, campanita y cualquier comentario siempre de buen rollo. O si queréis aceptar un poco a Carlos Solero, lo comentáis en la cajita de comentarios con respecto a su once. Un abrazo.